¿Tienes problemas con los nuevos autobuses de Guadalajara? ¿Te gustaría informarte sobre por dónde pasan, qué líneas hay y tal y cual y eso? Pues sólo tienes que llamar a nuestro teléfono de información y nosotros te diremos. Por ejemplo, si quieres ir de aguas vivas a aguas muertas, coges la línea C1. Si quieres ir del clavín al resto del mundo, coges la L1, L2, L3, R1, R2, C4... Todas las del mundo que existan. Si quieres ir a la calle Pajarito desde la IEL, coges el C3PO. Si quieres ir de la calle Pepe Navarro, del kilómetro 1 de la casa de Pepe Navarro, al kilómetro 33 de la casa de Pepe Navarro, como es tan grande y poderosa, pues coges la línea 33, la LSD también. Y si quieres ir, pues yo qué sé, al resto del... Coges la C1, C2, C4, C0 positivo, AB negativo. Bueno, y también si quieres ir a Valdechus, la Q1, Q2 y Madrid 1, Barcelona 0. Real Sociedad X. En fin, solamente tienes que llamar al número... 902... ...cuántas medidas... ...y punto volcán. ...y punto volcán.